Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Deportivo, programa de deportes aquí en Onda Viva Radio Sonseca y hoy vamos a hablar sobre muchos temas deportivos que han ocurrido este fin de semana y los que se vienen durante esta próxima semana. Hablaremos del Club Deportivo Toledo ya que ha sido un fin de semana bastante movidizo por las oficinas del salto del caballo ya que se han anunciado cuatro nuevos fichajes. Hablaremos sobre la selección femenina que consiguió ganar por 4 a 1 en su primer partido de fase de grupos frente a Finlandia. Hablaremos sobre la final de Wimbledon y la que se la llevó Djokovic, Fórmula 1 con esa victoria de Leclerc y muchos temas más trataremos en este Foro Deportivo. Empezamos hablando por el Club Deportivo Toledo, el equipo que más tenemos cercano. Comenzará la pretemporada el próximo 15 de julio, es decir, este viernes, por la mañana. Y los fichajes confirmados durante este fin de semana, como he dicho antes, han sido cuatro, que son los de Carlitos, Geray Molina, La Vuelta de Mamau y Carlos Ramírez. Primero empezamos hablando por el Carlitos, que ya estuvo aquí en Toledo dos temporadas, en la temporada 2009-2010 y en la 2011-2012. Es decir, ya conoce la casa y durante esas temporadas se ganó a toda la afición verde y blanca. Tiene 32 años, es delantero centro y ha pasado por grandes equipos de la segunda B, como son el Tenerife, San Sebastián de los Reyes y muchos más. Así lo anunciaba el Club Deportivo Toledo, que ha llegado a un acuerdo con Carlos Portero Díaz, para que el jugador toledano vuelva a disciplina verde y blanca para la temporada 2022-2023. El nuevo jugador llega al procedente del San Sebastián de los Reyes de primera red. El conocido jugador nacido en Esquidia se afrontará a su tercera etapa defendiendo la elástica toledana tras su paso por el equipo en la temporada 2009-2010 y 2011-2012 en segunda división B. Atlético de Madrid, Alcalá, Tenerife, Fuenlabrada, Marbella, Arandina, San Sebastián de los Reyes, Badajoz y Ucal Murcia completan un currículum de lujo para que el jugador defienda la camiseta verde durante esta temporada. En su regreso al Toledo, Carlos será uno de los puntares del equipo en ataque para este nuevo ilusionante proyecto. Bienvenido, Carlos Portero. También se anunció a Geray Molina, esto fue en la tarde del sábado. Geray Molina es un chico de 20 años, es andaluz, juega como lateral derecho y esta temporada ha jugado en tercera red en Murcia. Y así se anunciaba, el club deportivo Toledo y Geray David Molina Flores han llegado a un acuerdo para su incorporación a la disciplina verde y blanca para la temporada 2022-2023. El nuevo jugador llega procedente del Erucal Obera en tercera división donde finalizó la temporada pasada. El nuevo defensor verde y blanco se formó en las categorías inferiores de Almería hasta que diera el salto al división de honor del Cádiz Club de Fútbol. La temporada 2019-2020. Geray Molina debutó en tercera división con el Los Barrios y su buen hacer le envió para dar el salto a la segunda red con la camiseta del fidel ganaditano la temporada pasada. Se trata de un jugador joven con mucha proyección, versátil, rápido y bueno en el uno contra uno. Bienvenido, Geray. Esas eran las presentaciones de Carlitos y de Geray Molina y ahora toca hablar de la vuelta de mamá, aunque se anunció en la tarde de ayer y es que vuelve tras una temporada en la que ha estado fuera. Se fue en el mes de enero al Terrassa y vuelve el catalán. Y así se anunciaba, el club deportivo Toledo y Mamau han llegado a un acuerdo para que este vuelva a la de fundarse la camiseta del conjunto verde y blanco tras su paso por el equipo hasta el mes de enero de 2022. Tras su marcha el conjunto toledano finalizó la temporada en las filas del Terrassa, donde consiguió la permanencia en segunda red. Criado la cantera del Girona pasando por equipos como el Jonquera, Figueras, Pálamos antes de debutar en segunda B en las filas de Don Benito en la temporada 2018-2019. Antes de comenzar su primera andadura con el club deportivo Toledo, Mamau llegó procedente del Arandina. Se trata de un pivote defensivo que destaca por su poderío físico y buen posicionamiento táctico, además de ser uno de los jugadores que consiguieron el ascenso a segunda red con el club deportivo Toledo. Bienvenido de nuevo Mamau. Y es que es verdad porque Mamau en la temporada del ascenso a segunda red fue uno de los pilares claves del equipo de Diego Merino y vuelve para reforzar el centro del campo. Y el último fichaje que se anunció fue el de Carlos Ramírez, central centro del campo colombiano, que tiene 25 años y esta temporada ha jugado en primera red con el San Fernando. Y así lo decía el Toledo, ha llegado a un acuerdo para que el jugador colombiano vista la camiseta verde la temporada 2022-2023. El nuevo jugador llega a cedido del San Fernando tras haber defendido la camiseta del Badajoz las últimas temporadas, siendo un fijo la dinámica del día a día del primer equipo pacense. Se trata de un jugador que se desenvuelve en las posiciones de 6 u 8 con un portentoso físico, velocidad y corpulencia. Bienvenido, Carlos Ramírez. Pues ya sabemos qué centros del campo habrá en el Toledo, ya está la renovación de Arturo Segado y esta nueva llegada de Mamau y de Carlos Ramírez, así que va a haber bastante físico en el centro del campo toledano. En cuanto a las despedidas, ayer se anunció que Adrián Jiménez ficha por el Calahorra en primera red. Ahora nos desplazamos hasta la región de Albacete, hoy ha comenzado la pretemporada para el conjunto albaceteño, además ha sido una jornada de puertas abiertas para todo aficionado. Lo ha hecho con estos jugadores, con Bernabé Barragán, Emanuel, Momo de Jetei, Enzo Boyomo, Julio Alonso, Mark Linares, Ricky, Sergi García, Fran Álvarez, Manu Fuster, Andi Coagoya, Rubén Martínez, Dani González, Juan María Alcedo y Jason Martín. Diego, Joseon, Javi y Jerry Mastre, últimarán las recuperaciones de sus respectivas lesiones, mientras que Rafa Galvez, Eric Montes y Andrew Barasa no se incorporan al trabajo a la espera de que se sustituyen sus respectivas situaciones deportivas. También se unirán jugadores del filial como Pau Resta, Javi Vargas, Alonso Chicerón, Borja Marchante, Olivares, Luis Roldán, Simarro, Willy, Valcarcel, Moraleda y el Cazarbero Tomás Romero. Ya también sabemos cuándo será el segundo partido del Albacete de pretemporada, que será el próximo 4 de agosto frente al Eldense en el Pepico Almat de Alicante. Ahora hay que hablar del FC Barcelona y es que según Sport en los próximos días se presentará una propuesta en la que se acercará a los 50 millones por Lewandowski, que es lo que pide el Bayern y el club Laugrana confía que esta nueva oferta desbloquee la negociación. Escuchamos las palabras de Laporta sobre esa posible llegada de Lewandowski y el precio que costaría. Bueno, creo, porque creo que esto ha venido de un chat y ha sido una broma y que esto no viene del Bayern. En el Barça vamos a hacer nuestro 125 aniversario, creo que hay pocos clubes que sean tan antiguos como el nuestro y que tengan una historia tan esplendorosa como nuestro. Y en este sentido, pues respetar al Bayern absolutamente. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta. Bueno, pues como comentaba Laporta, han llegado esos 50 millones que es lo que pide el Bayern, aunque de momento no tienen respuesta si aceptan o no aceptan. Trincao fichará por el Sporting de Lisboa, en lo que el Barça ingresará un total de 40 millones de euros que a la economía, con lo mal que está la economía del FC Barcelona, pues estos 40 millones le vendrán muy bien para próximos fichajes. Y entre hoy y mañana se hará oficial esa sesión de Trincao al Sporting de Lisboa. El extremo se está ejercitando con Xavi estos días, pero tiene las horas contadas. Vamos a repasar la pretemporada. Vuelta al trabajo fue el pasado lunes 4 de julio. Amistosos en la pretemporada. El primero será frente al Olot el 13 de julio. Después harán el rumbo a Estados Unidos, que jugarán frente al Inter de Miami. El 24 de julio frente al Real Madrid en Las Vegas. 26 de julio frente a la Juventus. Frente al Nueva York, Red Bull en Nueva Jersey el 30 de julio. Y el último partido pretemporada, que será el 7 de agosto, frente al Pumas en el trofeo Joan Gamper. El Real Madrid, que volvió al trabajo el viernes pasado y tendrá a estos amistosos. Comenzará su primer partido frente al Barcelona el 24 de julio. Después se enfrentará a la América de México, Juventus y luego la Supercopa de Europa, que será el 10 de agosto, frente al Eintracht de Frankfurt en Finlandia. En cuanto a los fichajes del Real Madrid y salidas, todavía no hay ningún fichaje y no parece que vayan a llegar. Pero Asensio sigue sin salir del Real Madrid. Como ya dijimos, el Madrid ofreció 35-40 millones, aunque de momento no se sabe lo que pasará con el futuro de Asensio. El Atlético de Madrid, que ya hizo oficial el fichaje de Samuel Lino, jugador colombiano, que llega a hacer, hará una especie de pruebas. Si comienza el Cholo Simeone se quedará. Y si no convence, pues tendrá que ir al nuevo equipo. Saúl Níguez, que vuelve al Atlético de Madrid, tras haberse ido esta temporada al Chelsea. Una temporada muy flojilla de Saúl Níguez, que se equivocó tomando la decisión de irse a la Premier, porque no ha jugado prácticamente minutos. Y como es normal, vuelve a su casa, que es el Atlético de Madrid. La vuelta al trabajo del Atlético de Madrid fue el día de ayer, 10 de julio. Y jugará estos amistosos frente al Numancia el 27 de julio, frente al Manchester United. Y el último partido lo jugará frente al Cádiz, el 4 de agosto, en el nuevo Mirandilla. Ahora hay que hablar de fútbol femenino. La Eurocopa celebrada en Inglaterra. Jugamos nuestro primer partido el viernes pasado, en el que conseguimos ganar por 4-1 a Finlandia. En un partido que a priori fue bastante cómodo, aunque en el primer minuto nos marcaron un gol las jugadoras finlandesas, en el minuto 1, y eso hizo que España se fuera al ataque. En el minuto 26, Irene Paredes marcó el 1-1, empató el partido. Más tarde, justo antes del descanso, en el 41, Volmatí marcó el 2-1, el 3-1 vendría en el minuto 75, y el definitivo 4-1 en el 95. Pues gran victoria de las españolas, que les hace quedarse segundas de grupo. Y mañana nos enfrentamos frente a Alemania. Escuchamos la rueda de prensa pospartido de Jorge Vilda. ¿Qué se le pasa a un entrenador por la cabeza cuando en el minuto 1, después de recibir el palo fuerte de la lesión de Alesia, que en el partido inaugural recibas un gol antes de ese primer minuto ante una selección, que todos esperábamos que se iba a encerrar atrás, qué se le pasa a usted por la cabeza? Bueno, sabíamos que Finlandia era un equipo que nos podía hacer daño en transiciones, y ha sido así en el primer balón. Bueno, sabía que iba a haber tiempo por delante, quedaban 90 y tantos minutos, y que el equipo iba a reaccionar. Nunca he perdido la convicción en que podíamos, por potencial, por juego, por jugadoras, levantar el partido. Y sobre todo porque es una situación nueva. Ahora mismo no recuerdo cuándo hemos tenido que levantar un partido, y al final pues hemos acabado ganando. El otro día con Italia sí que se pusieron por delante, empatamos y estuvimos a punto de ganar, pero hoy pues se han puesto por delante y hemos sido capaces de meter cuatro goles. Al final, cosas muy buenas en el partido, buenas actuaciones de jugadoras, cosas a mejorar y a prepararnos para el siguiente. Seguimos con Amalia Fra, del diario AS. Hola, buenas noches. Jorge, te quería preguntar si en esos momentos claves les has transmitido algo a tus jugadoras, calma o algún cambio táctico. No, la primera parte la hemos jugado toda de la misma manera, con las mismas jugadoras, y bueno, sí, transmitir calma y ver cómo podíamos mejorar. Ha habido que decir poco, ellas ya se han puesto rápidamente, han cogido el balón, hemos sacado de centro, y nos hemos lanzado al ataque, controlar bien las transiciones, que la segunda parte creo que se ha mejorado, y luego pues atacar con diferentes formas, con diferentes variantes, herramientas que tenemos, y se ha conseguido hacer, y eso nos ha llevado a ganar el partido, tener una posesión, que todavía no tengo el dato, pero creo que va a ser muy grande, y con bastantes ocasiones de gol. Así que, pues en líneas generales el partido ha sido bueno, pero ya lo he dicho antes, ahora mismo esto va todo muy rápido, y ya tenemos que estar pensando en Alemania. Gracias. Mister, decía hace un momento que había cosas que mejorar, está contento supongo con el resultado, pero no sé si está contento con el juego de su equipo. Bueno, sí que es algo que podemos mejorar. Ha habido momentos buenos, ha habido combinaciones buenas, jugadas, pero sí que no hemos visto a la mejor España que podemos ver, y en eso estamos, en mejorarla. También, si me guío por la experiencia, sé que durante los campeonatos hemos ido creciendo, y sobre todo pues que tenemos algo muy valioso, que yo valoro muchísimo, que es el grupo humano que tenemos. Vemos el detalle hoy de Alexia llevando la camiseta de Virginia Torrecilla, luego vemos el gol, por ejemplo, de Aitana, cómo se lo dedica Alexia, viene a la banda, el de Lucía también, todos han ido hoy por ella. Entonces, esa es la mayor fortaleza que tenemos. ¿Es para mí o para Aitana? ¿Es para el head coach o para el jugador? Head coach. Y hoy, pues, ha sido así. También hemos tenido cinco o seis ocasiones más para poder hacer goles de cabeza, o incluso de remate, con el pie, de jugada. Pero bueno, eso también dice mucho a favor de nosotros, porque no solamente tenemos una versión para ser capaces de finalizar las jugadas. Bueno, contesto esta, y luego también Aitana también atenderá todas las preguntas que queráis. En el descanso, nada, hemos hablado de controlar las transiciones, hemos hablado, ya nos hemos adelantado en el marcador, pero que no se nos podía escapar, que el partido pasaba por anotar un gol más. Así lo hemos hecho, lo hemos perseguido desde el primer minuto, y no solamente uno, sino dos goles. Pienso que el equipo ha estado sólido también en la segunda parte. Y bueno, pues, al final un partido que ha estado controlado, y que hemos sido capaces incluso de disfrutar al final. Pues esas eran las palabras de Jorge Vilda, que es un entrenador muy competitivo, y a pesar de haber ganado 4 a 1, no estaba del todo satisfecho con el jugador, con su equipo. Y ahora cambiamos de pelota, y nos vamos al polideportivo, al tenis. En Wilberdon, que ayer fue la final a las 4 de la tarde, que enfrentaba a Djokovic frente a Kyrgios, Djokovic que conquistó Wimbledon, con un resultado de 4, 6, 6, 3, 6, 4 y 7, 6, ante un Kyrgios que, de nuevo, como de costumbre, se volvió, hizo cosas que no hay que hacer, como insultar a la grada o demás, y tuvo un comportamiento bastante malo. Con esto ya es otro gran slam de Djokovic, que sube al primer peldaño de los mejores tenistas de la historia. En cuanto a ciclismo, en el día de ayer fue la etapa 9, de 186 kilómetros, y estuvo bastante interesante, con alguna caída, pero así quedó el top 10 de clasificación, en primer lugar con Bob Jungels, en segunda posición para el español, Castro Viejo, tercera posición también para otro español, que es Carlos Verona, en cuarta posición, Thibaut Pinot, lo llegaría después Pogacar, Jonas Vindergaard, Geraint Thomas, Adam Yates, Enric Mas, y Nairo Quintana, esos fueron los 10 primeros de la carrera. Y en cuanto a la clasificación general, la lidera Tadej Pogacar en la primera posición, segunda posición para Pindenhaar, tercera para Geraint Thomas, cuarta para Adam Yates, quinta para David Goutu, le sigue Romain Bardet, Tom Pitcott, Enric Mas, Nelson Pogles y Nairo Quintana en décima posición. Esta tarde no hay Tour de Francia, ya que hay descanso, y mañana vuelve la competición en una etapa de 148 kilómetros, algo menos que días anteriores, y llegará desde el Sportes de Suheil hasta Mejhebe. Ahora sí que sí, hablamos de motor, hablamos de Fórmula 1. Fórmula 1. Ahí sonaba la espectacular música de Fórmula 1, y ayer el gran premio de Austria en el Red Bull se lo llevó Leclerc, el piloto polaco lleve Ferrari, y es que Leclerc se reenganchó al Mundial con una victoria muy merecida, fue el piloto más rápido y el que mejor gesto o no, los neumáticos se adelantó varias veces en pista al que lidera la clasificación general, Verstappen. Hablando de Verstappen, que se lleva un segundo puesto que le sabe a oro, gracias a una gran parte de esa avería del motor de Sainz, que tuvo que retirarse. Fue lo más triste de la carrera porque Sainz salió el motor ardiendo, tuvo que salir incluso si vivieron momentos de algo de tensión, porque los comisarios no llegaban a tiempo, y estaba literalmente quemándose el Carlos Sainz en su coche, finalmente pudo salir y no tuvo más complicaciones. El tercer podio consecutivo para Hamilton, de momento Mercedes poco a poco se va acercando a esas primeras posiciones, sobre todo con Hamilton y Russell, y Russell precisamente que cruzó la línea en el cuarto lugar. La febrilidad de Mercedes se transforma en puntos valiosos cada fin de semana. El gran quinto Ocon quedó en quinta posición, y el sexto para Mick Schumacher, que fue elegido el piloto del día Mick Schumacher, firmando su mejor resultado en Fórmula 1. Fernanda Alonso que consiguió el último punto con un décimo puesto que sabe a muy poco, salió décimo noveno, el penúltimo, solo por detrás de Vettel, y es que fue todo por culpa de que en el gran sprint, en el sprint del sábado su coche no funcionaba, se quedó parado, no lo pudo hacer y por eso salió décimo noveno, y ya hizo bastante quedando en la décima posición, hizo bastantes adelantamientos, aguantó bastante bien, y aprovechó un virtual para parar. Sin embargo, no le apretaron bien unas tuercas, y tuvo que volver a parar en las últimas vueltas. Esto lo hizo, pues no pudo quedar entre los diez, entre los nueve primeros. Escuchamos las palabras de Sainz, que estaba muy cabreado y muy dolido con ese incendio en su coche. Hola Carlos, bueno, una pena, ¿no? Estabas haciendo una gran carrera, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo, sobre todo con la rueda dura, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Una pena, no tengo muchas palabras, la verdad, porque son muchos puntos que se nos van, mucha oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la buena racha que estábamos empezando a coger, pero bueno, habrá que intentar pensar ya en Francia. El coche se ha ido ardiendo, ¿no? Se ha hecho eterno hasta que ha saltado. Estaba en una cuesta arriba, y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche, pero el coche se iba hacia atrás, y estaba llamando a los Marshalls para que viniesen a parar el coche, de irse hacia atrás, y obviamente apagar el fuego. No sé muy bien por qué han tardado bastante en venir, y me he tenido que tirar un poco del coche sin que el coche pudiese parar, y ya lo han conseguido parar, pero habrá que ver qué podemos hacer mejor en ese sentido para la próxima vez. Carlos, dentro de lo malo, la parte optimista es que te sientes bien con el coche, que tenías muy buen ritmo y muy cerca de Red Bull y de tu compañero, ¿no? Bueno, al Red Bull le teníamos hoy ganada la partida, estaba para adelantar a Max fácil en ese momento, en la siguiente vuelta le iba a pasar con RS, y creo que teníamos un primero y segundo asegurado hoy. Sobre todo el ritmo, este fin de semana ha sido probablemente de lo mejor del año hasta ahora, así que me quedo con lo positivo, y luego, pues sí, una pena por el campeonato, pero es lo que hay. Gracias. Pues ahí escuchabais a Carlos Sainz, que estaba desolado, porque justo cuando se le quemó el motor, el coche, era cuando mejor estaba y podía haber ganado más puntos. También escuchamos a Alonso, que como decíamos antes, salió decimonoveno y hizo bastante para quedar decimonoveno. Escuchamos. Buenas, Fernando. ¿Qué tal? Carrera complicada, con mucha degradación, la estrategia era importante también, límites de pista, bueno, un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que fue una carrera difícil, sobre todo, salir tan atrás, teníamos muchísimo más ritmo, pero íbamos todos en un tren de DRS y nadie adelantaba, así que perdimos bastante tiempo ahí y luego al final creo que podíamos haber acabado sextos, pero tuvimos que hacer otro pit-stop, uno detrás de otro, una vuelta detrás de otra, porque tenía muchas vibraciones en los neumáticos, no sé qué pasaba y tuvimos que hacer otro pit-stop. Está bajo investigación ese movimiento. Sí. Bueno, veremos, a ver qué pasa, pero la verdad es que tanto en Silverstone como aquí creo que han sido mis dos mejores carreras, allí pudimos acabar quintos y aquí, pues, décimos solamente, pero me sentí mucho más rápido que los coches que estábamos luchando y eso es una buena sensación. Gracias, Fernando. Ahí escuchaba ahí las palabras de Fernando Alonso que, como decía, tanto en Silverstone como ayer fue de sus mejores carreras, en Silverstone quedó quinto y en el día de ayer décimo. Y así quedó la clasificación de la carrera con Leclerc en primera posición, segunda posición para Verstappen, cerrando el podio Hamilton, cuarta posición para Russell, quinta para Ocon, sexta para Schumacher, séptima para Norris, octava para Magnussen, novena para Ricciardo, décima para el español Fernando Alonso, un décimo quedó Bottas, en la décimo segunda Albon, después le seguiría Stroll, Wanyu Zhu, Gasly, Sunoda, Vettel, Carlos Sainz en antepenúltima posición, con Lafitti y con Checo Pérez que quedó en la última posición también por temas de coche y no pudo terminar la carrera. En cuanto a la clasificación general que está así a día de hoy con Verstappen en la primera posición con 208 puntos, le sigue Klairs Leclerc con 170, después va Checo Pérez con 151, Carlos Sainz en cuarta posición con 133, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Bottas, hasta décima posición está Alonso, un décimo para Magnussen, décimo segunda para Ricciardo, décimo tercera para Gasly, décimo cuarto está Vettel y los últimos seis que son Schumacher, Sunoda, Wanjuzu, Albon, Stroll y Lafiti. Pues próximo gran premio que será dentro de dos semanas el de Francia, además, el día de ayer fue el undécimo, es decir, que ya queda, ya hemos sobrepasado el Ecuador del Mundial de Fórmula 1. Pues nada más, os dejamos por aquí, que paséis una buena tarde y nos vemos el viernes que viene hasta misma hora. Muchas gracias, adiós. Foro Deportivo Onda Viva Radio Mario Peñalver y nos vemos en el próximo